Música Uno más para atender Simago ¡Vamos! ¡Veremos a tener! ¡Vamos! 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 Montevideo, Fortaleza, San Pablo y el Canteíco No, pero es Uruguay, ¿dónde son? Montevideo, Montevideo, vositos Este es peruano ¡Este es peruano! ¡Un infiltrado! ¿De dónde venís vos? Del buceo, ¿de dónde vienen ustedes? La ciudad de la costa, Solimar ¿Ustedes? Sí, somos todos amigos Dale, vamos arriba Puta carreta, ¿sí? Puta carreta ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, vamos arriba El único colegio que la uno, Sergio Dale ¡Luis Suárez! La cámara de sedente, tienes que ir! Entro a la cámara de sedente ¡Ey! Entro a la cámara de sedente Le metiste De dónde vienes? No, si me metiste hermano De malvidís Es tu barrio, papá Es tu barrio ¡Comence de eso un cliente! VOLVEMOS VOLVEMOS VOLVERMOS VOLVERMOS OTRA VEZ Podemos ser campeones Como la primera Dale, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué dicen las cepas? ¿Están todos los jugadores? ¡Están todos, papá! ¡Están todos! ¡No faltan ninguno! A ver, pónganse todos, dale, dale Sí los toco Vamos por partes, a ver Chafino y Luisao Sos vos, Luisao Miguel, Lalo Mápolis, Maifa Gambetta, Leo Odulio Varela, el flaco Matías González, Frank Juani es Guille, al del gol Julio Pérez, bueno, está buenísimo Peter, Rodríguez Andrade, Guille Y de Tejera, Nacho Muy bueno, muy bueno ¡Vamos ricos, eh! ¡Vamos ricos, eh! ¿Y estos qué son? ¿De dónde vienen? ¡De Tala! ¡De Tala, la banda de Stuali! ¡Vamos ricos, eh! ¡Vamos ricos! ¡Fuak! ¡Fuak! ¡Vamos ricos! ¡Libre la banda de Stuali! ¡Vamos ricos! Que el alma se enlucia, que el oico sabremos cumplir Que el oico sabremos cumplir, que sabremos cumplir Sabremos cumplir, sabremos cumplir ¡Vamos! ¡Vamos!